Para la última ponencia tenemos a Domestic Data Streamers, que seguro que muchas de las personas que estáis aquí quizás ya los conocéis, para las que no los conozcáis. Os hago una breve introducción. Este estudio, creado en 2013 ya, fíjate. Ah, sí. Sí, sí, 2013 ya. Nosotros les conocemos desde sus inicios. Para nosotros son también referentes. Nosotros hemos hecho mucho tiempo tema de visualización de datos y ellos han centrado mucho de su trabajo en esto, en recoger datos sin procesar y convertirlos en experiencias participativas. Tienen unos proyectos absolutamente increíbles. Como os digo, son referentes para nosotros. Y son un equipo transdisciplinario. Fíjate qué palabra. Qué bien lo has dicho. Bueno, lo he dicho increíble. Llevo ensayándola toda la semana. Es un equipo transdisciplinario. Súper grande y súper increíble. Como os digo, pues centrados en New Media y diseño de interacción. Y hoy tenemos a Pau García, que viene aquí. Es el director y socio fundador de Domestic Data Streamers. Además, es director de Máster de Data Design en Elisaba. Y cuenta con una súper fantástica beca de la Universidad de Valencia. Es para nosotros una charla que cierra muy bien este ciclo. Y esperamos que os guste. Bueno, primero de todo, gracias por esta increíble presentación. Intentaré estar a la altura de estas palabras. Gracias por invitarme aquí, invitarnos a Domestic a hablar de esto, que es un tema bastante relevante. Hemos titulado Inteligencia Alternativa para escaparnos un poco de la inteligencia artificial y el macro hype construido alrededor de estas palabras. Y intentaré hacer un paseo por planteamientos, pensamientos, historias que hemos podido compilar durante estos años alrededor de la inteligencia artificial, que pueden ser relevantes. Son preguntas que, desde una perspectiva de diseño, tienen un gran potencial. Nuestra primera experiencia con la inteligencia artificial fue en 2015. Conocimos a Matt Oggel. Seguramente a él no conocéis, pero conocéis su trabajo. Él fue el programador que diseñó el algoritmo de Spotify de Discover Weekly. Y entonces estuvimos trabajando con él. Y es una persona muy normal, pese a ser un maravilloso y un increíble programador, gran matemático. Y nos explicó la historia de ese desarrollo y de las primeras cosas que nos contó fue que al principio el algoritmo era tan bueno que a la gente no le gustaba la música que le recomendaba. Es decir, la música que recomendaba Spotify era siempre música que le gustaba a la gente y que, consecuentemente, no la podía diferenciar una de otra. Y entonces tuvieron que hacer que el algoritmo fuese un poco malo y que te recomendase música que no te gustase. Y de esta forma tú pudieses darte cuenta que el resto de música sí que te gustaba. Y entonces se dieron cuenta de que era muy importante hacer fallar el algoritmo. Y de alguna forma me vinculó mucho esta idea del mal estudiante del colectivo Stampa que realmente probablemente de lo que más me interesa a mí y en lo que hemos trabajado desde Domestic cuanto a inteligencia artificial es en el fallo y en el impacto social o el impacto ético o moral que puede llegar a tener este fallo en la realidad. En Domestic Data Streamers nosotros nos centramos principalmente en explicar realidades muy complejas a través de datos, a través de interacción, webs, talleres, workshops, de todo, exposiciones. Y entonces hoy compilamos esto y he hecho unas cuantas temáticas las que más me gustaban. Para empezar, a mí soy una persona un poco cheesy, entonces me gustaría empezar por el amor y la inteligencia artificial. Y mi primer planteamiento, la primera forma que me di cuenta que el amor era una parte importante o trascendente en el mundo de la inteligencia artificial fue hace unos años en el que estamos estudiando. Estudiando para desarrollar una exposición sobre videojuegos y el impacto que podían tener sobre la sociedad. Y entonces me puse a buscar videojuegos de mi infancia que eran trascendentes. Uno de ellos era Colin McRae Rally, este videojuego que veis aquí a la derecha. Era para PlayStation y Xbox y era un videojuego en los 2000s bastante famoso, de carreras, normal. Y bueno, me puse a ver tutoriales en YouTube y lógicamente lo más interesante que encuentras en YouTube son los comentarios. Y entonces me puse a estudiarlos, a entender qué es lo que pasaba con un videojuego de los 2000s en el 2018, que nos pusimos a estudiar esto. Y en uno de los comentarios descubrí algo increíble. Y era la historia de un chico, que lo explicaba a él. Y decía, bueno, este videojuego para mí es muy importante, es profundamente trascendente, porque me lo regaló mi padre cuando yo tenía 7 años. Y era videojuego y jugábamos juntos. Y mi padre era muy competitivo, por lo tanto nunca me dejaba ganar, pero jugábamos casi cada semana esto, una vez a la semana. Hasta que tuve 12 años. Y cuando tuve 12 años, pues, trágicamente mi padre falleció. Y yo, pues, no pude seguir jugando, porque realmente me recordaba mucho a mi padre. Y, pues, se distancia el videojuego. Pues, esto acabó en un armario en casa de su madre. Y no fue hasta 20 años más tarde, cuando esta persona tenía 32 años, que un día abrió el armario, se encontró la Xbox, instaló el videojuego y se puso a jugar. Y pasó algo, pues, interesante, que es que estaba jugando. Y, de repente, en medio del juego se dio cuenta que había como una sombra y apareció otro coche. Y esto era el Ghost Car, que es una cosa que pasaba mucho en los videojuegos anteriormente, que es que tu mejor carrera, tu récord, se quedaba guardado y tú luchabas, o sea, de alguna forma, pues, corrías contra ti mismo. En este caso, él no corría contra él mismo, porque él nunca ganaba las carreras, las ganaba su padre, sino que se puso a jugar de nuevo con su padre. 20 años más tarde, a través de un sistema de interacción como era un videojuego. Un videojuego a través del cual se había relacionado y había crecido con su padre. Y la realidad es que él estuvo jugando durante una semana muy intensa, lo explicaba, y había un momento en que ya podía, era capaz de ganar a su padre, y en ese momento explicaba que se quedó frenado antes de llegar a la línea de meta para que pasara este coche fantasma como una especie de tributo para guardar esta memoria. Y lo que me parece como un planteamiento totalmente diferente y nuevo es la idea de que probablemente nadie, ninguno de los diseñadores vinculados al desarrollo de este videojuego ni de la consola pensó nunca en esta situación. Esto fue un accidente triste o feliz o profundo, de alguna forma, pero que plantea un nuevo escenario gigantesco sobre nuestra forma de relacionarnos con personas que queremos. Hay una frase de Monserrat Roig, una escritora catalana, que me encanta, que es que si hay un acto de amor, pues esté el más grande es la memoria. Y la inteligencia artificial, si algo tiene, es que tiene un montón de memoria, una gran capacidad de memoria. Y no tardó mucho el 2020, durante el COVID, que sucediese algo increíble, que fue Jason Rohrer, un creador de videojuegos, y fundó a través de GPTC el proyecto December. El proyecto December era un proyecto que principalmente lo que hacía era crear bots. Y estos bots tú los podías entrenar, tú podías introducir textos con tu tono de voz, textos de... pues te descargabas todo tu WhatsApp y los subías ahí. Y esto, pues, te podías generar cosas muy personalizadas y con un grado de... bueno, de características humanas, pues bastante elevado. Y no tardó mucho, como funcionaba esto, además Jason fue muy listo y creó como la plataforma para que tú, al empezar, cuando fueses a crear el bot, le pusieses unos créditos. Tú podías poner, pues, X dinero y con eso te iba a devolver tantas palabras este bot. Entonces, luego ya, cuando lo habías creado, ya no podías seguir poniendo dinero. Por lo tanto, todos los bots tenían una fecha de muerte. O sea, se acababan, aunque luego se hubiese programado. Y esto, pues, trajo a otra historia, que es Joshua Barbot y Jessica Pereira. Esta es una pareja de Bradford, en Canadá. Y estuvieron, pues, 15 años juntos saliendo y, pues, en un momento se iban a casar. Y, por desgracia, el 2012 Jessica murió muy repentinamente y, pues, fue, lógicamente, un trauma bastante bestia para Joshua, que tardó mucho en superarlo. Y cuando surgió este proyecto, pues, se planteó una idea, que era, ostras, podría coger todos los textos que yo tenía con Jessica, introducirlos en este bot y ver qué sucede. Él era programador. Entonces, pues, existía esta posibilidad, esta puerta. Él no sabía o sentía que no se había podido despedir de esta persona y pensó que quizá podía ser un espacio. Entonces, estos son los primeros textos que sucedieron. Pues, Joshua preguntó a Jessica y Jessica le contestó, ¿estás despierto? Y le preguntó si era realmente ella. Pues, claro que sí. Y entonces, pues, la conversación sigue. Joshua le explica que ha muerto. Ella no lo entiende, por supuesto. Y Joshua, pues, se lo explica con más de detalle. Le dice, bueno, realmente, técnicamente, pues, no estoy hablando contigo. Muy aware de sus emociones y de la realidad. Pues, he programado un montón de memorias tuyas para que un ordenador, pues, las simule. Y entonces, pues, Joshua dice, eres un fantasma. Y aquí aparece algo muy raro, que es que Jessica, en una especie de espacio de humor, se mira a sí misma. Y dice, jau. Y fue precisamente en ese momento en el que Joshua explica muy bien que entendió que realmente había una conexión a través del humor que era muy parecida a la que tenían ellos. La conversación se desarrolla muchísimo y es preciosa. Os la recomiendo que leáis. Hay muchos artículos que han reportado y explicado, como todo este chat. Hay muchas formas de analizarlo. Pero, sin duda, pues, una de las grandes realidades que esto supone es, pues, una gran fuerza en contra de esto, ¿no? Y lo hemos visto, pues, principalmente por toda la apatía gigante esta acá que pueden generar estas cosas y los peligros que generan, ¿no? De alguna forma, la respuesta de OpenAI fue que esto estaba claramente mal y que esto podía suponer un problema muy grave. Y mi planteamiento siempre ha sido, bueno, pues, tenemos un miedo gigantesco como sociedad a querer realidades o existencias no biológicas. Cuando, en verdad, o sea, es algo que hemos hecho desde bien pequeños, ¿no? O sea, hemos querido y hemos proyectado nuestro humor hacia todo tipo de objetos y artefactos. Sin embargo, pues, el proyecto de December se desconectó en agosto de 2021 y eliminaron todo esto. Para mí, yo creo que este es un ejemplo muy importante porque, de hecho, es una herramienta. Se puede convertir en una herramienta y, lógicamente, tiene peligros como todo, pero se tienen que entender y se tiene que ver también el potencial. La Universidad de Toronto hace un mes ya sacó un paper en el que explicaban cómo habían, sin utilizar bots de inteligencia artificial, sino personas haciendo de bots, replicando estilos de conversación de personas que habían muerto, pues, habían acompañado en el desarrollo de, en el acompañamiento psicológico de personas que estaban, pues, padeciendo algún tipo de problema debido al fallecimiento de un ser querido. Y se dieron cuenta que esto ayudaba muchísimo, ¿no? Y, sin embargo, no podían utilizar una inteligencia artificial por los problemas éticos y por el melón que habría en ese espacio. En todos estos espacios, pues, cada uno de ellos nos hemos dado cuenta desde Domestic, siempre que nos hemos acercado, que hay miedo, ¿no? Y es hiperjustificado. O sea, otro gran espacio en el que se habla es la automatización y cómo la inteligencia artificial automatiza. Por antonomasia se habla mucho de la movilidad y de cómo, pues, miles de personas, millones de personas se van a quedar sin trabajo, lógicamente, con todos los problemas sociales y éticos que este representa, en pos de progreso. Pero la automatización, pues, avanza a muchos niveles, ¿no? En un proyecto que nosotros hicimos hace unos años se basó en esta arma concreta. Esto es una arma que está ahora mismo instalada entre Corea del Norte y Corea del Sur y es una arma que es la primera arma que puede targetizar, identificar a una persona y dispararla a muerte para matarla sin ningún tipo de control humano. No hay ninguna persona en todo el proceso. Esto es un modo que Samsung ya ha desarrollado, diseñado, pero que no está activo, lógicamente, por las connotaciones y las problemáticas éticas que supone. Pues, ¿qué sucede si mata a una persona inocente? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del diseñador, del programador, de la persona que lo ha instalado ahí? Entonces, un poco, todas estas realidades, uno de los problemas que tiene es que están generalmente escondidas. Y entonces, a menudo, lo que intentamos trabajar es en fisicalizar y tangibilizar las problemáticas que existen. En este caso, nosotros hicimos una réplica del robot de Samsung. Aquí veis como partes del proceso. Le instalamos, pues, ya que sé, un láser. Lo hicimos un poco más agresivo porque, de hecho, Samsung, la arma de Samsung, parece más una cámara que una pistola. Y entonces, en una exposición, pues, construimos este espacio en el que tú entrabas y lo primero que te encontrabas es esta máquina que te iba a targetizar, te iba a buscar y tú ibas a ver lo que la máquina veía. Y, bueno, era realmente... Claro, cuando tú estabas ahí, entrabas en este espacio y veías cómo esta máquina apuntaba de repente en la cabeza de un niño pequeño que estaba bailando con una pistola, de repente entendías la relación directamente tangible y física que estas herramientas utilizan. Y, de nuevo, aquí la pregunta es cómo podemos visibilizar y tangibilizar lo que muchas veces queda opaco. Porque los algoritmos, el espacio de la programación queda en un espacio como invisible y abstracto. Y las consecuencias al final no lo son. En esa misma dirección, pues, están las aplicaciones y el diseño que hacemos de ellas. Para mí, Tinder es un gran ejemplo de esto. Tinder es una aplicación diseñada desde una perspectiva de Silicon Valley, ¿no? De yo puedo tener mi comida cuando quiera, la pido, yo puedo tener un coche que me venga a buscar cuando quiera, incluso el amor de mi vida, pues, lo busco desde el móvil. Absolutamente todo. ¿Qué sucede? Que esta realidad, este diseño, esta forma de pensar está enmarcada en un espacio profundamente neoliberal, muy seguro en algunos aspectos, ¿no? Pero cuando construyes algo así, que escala a todo el planeta y se convierte en una herramienta global, pues, pasan cosas, ¿no? El caso de Tinder en Ucraina y en Rusia fue que esta herramienta, de repente, se utilizó para targetizar a colectivos LGTBIQ y darles palizas, ¿no? Y entonces había un montón de personas, grupos, que se hacían Tinder, ¿no? Cambiaban sus preferencias para targetizar estos grupos, quedar con ellos y ejercer violencia hacia ellos, ¿no? Y de repente, pues, esto es como un concepto que se concibe más en el mundo académico como multiestabilidad, que es esta idea de que tú puedes diseñar desde una perspectiva, pero cuando cambias el tu diseño de contexto, la gravedad, la realidad y el uso que se le da a este diseño puede ser algo totalmente diferente. Y con la inteligencia artificial, pues, esto es profundamente salvaje. Un caso, pues, que a mí me hace más ilusión de todo esto fue lo que pasó el 6 de enero. Y, bueno, como todos sabéis, pasó esta atrocidad en Estados Unidos, pero pasó algo muy interesante, no desde Tinder, pero desde Bumble, pues, un grupo bastante extenso de mujeres se hizo Bumble y entonces se acercó a la zona de Washington, puso los kilómetros a los que querían targetizar a gente y entonces empezaron a hacer likes con un montón de gente que estaba en ese momento, pues, intentando entrar en el Capitolio y empezaron a recoger, pues, textos, fotografías y pruebas que ahora se han convertido en pruebas incriminatorias para mucha de esta gente, ¿no? De forma que al final esta tecnología, pues, es algo que se puede utilizar de muchas formas, ¿no? Y que realmente está en nuestro poder a veces cogerlo, reapropiarnos y utilizarlo para una cosa o para otra. Y, bueno, ahí esta frase que a mí me gusta mucho, que es que al final el mundo se está yendo un poco a carajo y que está en nuestras manos muchas veces, pues, poderlo redirigir, ¿no? Y esta frase profundamente poderosa a mí me da como mucha esperanza y valor y, bueno, lógicamente la inteligencia artificial, para mí la conferencia de coro antes ha sido demoledora entender cómo tecnologías tan potentes como la inteligencia artificial están en manos, pues, a veces de industrias como es la industria de la moda, ¿no? Para mí, yo qué sé, es que realmente creo que es necesario contextualizar. Antes lo estaba buscando, digo, tenemos una responsabilidad gigantesca. Es decir, cuando vemos marcas como Zara o Asos utilizando estas herramientas y nos parece como precioso y bonito y como, ostras, qué bien esta tecnología, pues, no hay que olvidar que en el planeta, y ahora cito a Marta Riezu, hay 75 millones de trabajadores que se dedican a confeccionar ropa, menos del 2% de ellos ganan un salario suficiente para vivir. Dicho de otro modo, el 98% de ellos se encuentra desprotegido en un estado de pobreza sistémica y de este 98%, la gran mayoría son mujeres, el 75%, de hecho. Y, bueno, plantea aquí, ¿no? Los jóvenes europeos se proclaman comprometidos con la sororidad mientras visten camisetas con lemas como The Future is Female, confeccionado por Zara, y en verdad, confeccionado por chicas de Bangladesh que cobran 30 céntimos la hora. Esta es la realidad que muchas veces, pues, estamos expuestos y como aplaudimos y vemos la inteligencia artificial directamente disparada en esa dirección. Entonces, la realidad es que pienso, si está en nuestro poder utilizar estas herramientas, démosle un racionamiento que no sea el qué o el cómo, sino por qué lo estamos haciendo. Y en esta dirección, y haciendo un cambio un poco de tono, quería hablar de la velocidad y de la velocidad que la inteligencia artificial nos puede dar. Hoy hemos visto, pues, grandes ejemplos, pero os quería mostrar algunos en los que hemos estado trabajando con Voltron, que ya tiene acceso también a la plataforma, y, bueno, pues, de repente, haciendo estas pruebas, pasaron algunas cosas, ¿no? Decía, una imagen realista de un videoclub abandonado, pero con esta cámara en concreto, ¿no? Y con, además, el carrete Kodak Gold 200, ¿no? Y estas son, pues, imágenes que han salido de este grado de precisión, que yo creo que es algo profundo y trascendente en la forma de entender cómo podemos operar y diseñar con estas herramientas a una gran velocidad y crear imágenes. Pues, A Still of Kermit the Frog, como una mujer al borde de un ataque de nervios, peligra 1988, en Twin Peaks, de 1990, cruza referencias, ¿qué sucede aquí? Pues, de repente, o sea, el grado de realidad de estas situaciones, pues, es capaz de entender a una profundidad que es muy difícil ya para, como amantes del diseño gráfico, pues, Penguin Books, una cover de un Penguin's Book de los 70, con, bueno, una historia de alienígenas, ¿no? Pues, aquí incluso se ha inventado el título ya del libro, Volgan of Backpairs, ¿no? Y lo mismo, pues, lo podemos ver aplicado en arquitectura, tiene Scandinavian Indoor House, Designed by Xana, Architects, BlueStack, Optic Film, pues, mira, y aquí las tenemos, ¿no? Piezas que podrían ser perfectamente creíbles de este estudio y, lógicamente, pues, la velocidad no solo se marca en lo que somos capaces de escribir, sino también en lo que somos capaces de hacer. Pues, aquí vemos una pieza de Voltron, él integró esta pieza y le pidió que buscase pues alternativas a esta pieza y estas son todas las alternativas que creó. A mí, particularmente, me pareció como salvaje el hecho de que, además, ya entendiese esto como una casa y añadiese personajes, ¿no? Como habitantes, ¿no? Que incluso hizo que esta pieza fuese un paso más allá. Ejemplos de muchas formas, ¿no? De repente, pues, te crea todo un universo, entiende los materiales, entiende la gramática de esa imagen a un nivel muy profundo y es capaz de crear todas estas imágenes, ¿no? Y, pues, volviendo, yo creo que tenemos un imaginario colectivo bastante similar con estampa. Volviendo, Jean von Cuberta, hay una pieza que a mí, pues, me gusta muchísimo y me apasiona que es Gastropoda. Gastropoda es un caracol de aquí, autóctono, catalán. Y, bueno, pues, tuve la suerte de encontrar un día a Jean von Cuberta en una de sus exposiciones y le pregunté y me explicó muy bien esta pieza y me dijo que, bueno, que él vive como, pues, en las afueras, en una zona más rural y que el cartero, pues, continuamente la gente, o sea, él es famoso, un artista, entonces lo invitan a un montón de exposiciones y le envían, pues, la postal de la exposición constantemente. ¿Qué pasa? Que el cartero, pues, llega y se las deja ahí y él, pues, mira el buzón cada cuatro o cinco días. En esos días, pues, lo que sucede es que hay unos caracoles que les encanta el papel de las invitaciones de las galerías de arte, ¿no? Y, pues, se lo empiezan a comer, ¿no? Y, entonces, ahí, pues, la exposición iba un poco de esta co-creación entre los artistas que invitaban a Von Cuberta y los caracoles, ¿no? Y, claro, al final, pues, se construían unas, unos collages, ¿no?, de intervención, pues, de nuevo, a través del fallo o de un error, pero que, para mí, la reflexión y la conexión que le veo profunda con la inteligencia artificial o esta nueva forma de crear es lo que él decía, que es que el autor o el diseñador o el artista ya no es quien crea la obra, sino es quien le da sentido, ¿no? Y, ya volviendo a las de esta mañana, podemos hablar de la importancia de darle sentido a las piezas, de darle sentido por encima de todo y hemos visto un gran cambio de paradigma en cuanto al momento en el que los diseñadores empezamos a utilizar el ordenador y cada vez era menos importante, quizá, que fueses un buen ilustrador o que tuvieses pulso, que fueses muy pulido a la hora de diseñar, ¿no? Si te marcabas en lo gráfico y, de repente, pues, con el Illustrator, con el Freehand, con todos estos softwares, cambió radicalmente todo esto. Estamos en un cambio de paradigma de estas dimensiones y, lógicamente, pues, ya no es tan importante saber utilizar el Freehand, el Illustrator, el Freehand, desde luego, no es muy importante. Lo que es importante y trascendente es qué sentido le vas a dar a tu obra, cuáles son tus referencias y cómo vas a alimentar estas herramientas para construir lo que tú quieres. Y, entonces, queda poco tiempo, pero voy a intentar contarse rápido. Me gustaría explicaros una historia que, para mí, es un gran ejemplo de diseño y de un fallo en el diseño. No es muy conocida y yo, cada vez que la explico, o sea, me fascina más. Bueno, como todos sabéis, el euro entró en el 99, creo, aquí en España, pero antes de entrar, pues, se diseñó. Alguien diseñó estos billetes de euro, ¿no? Y fue un gran reto. Diseñar un billete de euro es un lío, no es un lío que te cagas porque tienes que representar a toda Europa. Y, pues, históricamente, lo que hay en los billetes pues son caras, son caras de monarcas o de personajes famosos o de monumentos históricos de ese país, etc. ¿Qué pasa? Que en este caso no lo podían hacer porque pon tú, yo qué sé, a Cervantes en un billete de cinco euros y luego, al de 20, ¿a quién pones? ¿Sabes? A un italiano, a un inglés, ¿no? Y ahí se generan unas jerarquías que, pues, es que pone el valor de una cosa. Entonces, tenían que ser muy cuidadosos y pasó, pues, que os recomiendo que miréis todas las propuestas de diseño, son públicas, pero el ganador fue Robert Kalina. Tuvo una idea brillante que era, pues, mira, si vamos a construir la nueva Europa, pues, vamos a utilizar puentes y ventanas, vamos a utilizar la arquitectura como metáfora para generar estas uniones, esta construcción colectiva que estamos haciendo, estos puentes entre países, estas ventanas que estamos abriendo, estas puertas. Y esto, pues, él planteó esta idea y se inventó unos puentes, ¿no? Que son estos puentes que ya conocemos, quizás estos no conocemos tanto, pero los de antes sí. En todo caso, pues, esto fue como, wey, win total, estos puentes inventados representan lo mejor y, y bien, pues, todo el mundo estaba súper feliz, especialmente una gente que eran los de la revista Bridge, ¿vale? que es una revista de diseño que se dedica a los puentes, ¿no? O sea, es muy especializado, puentes, pues, desde, creo que en los años 90 han hecho, pues, esta revista y tienen, pues, han cubierto todos los puentes de Europa, del mundo, o sea, son unos expertos en puentes. esta es la única foto que he conseguido de Roussouan, que es el fundador de esta revista y, bueno, pues, sucedió algo increíble, lógicamente. Roussouan tiene un nivel de nerdismo sobre los puentes altísimo y cuando se dio cuenta de que, cuando se miró el billete de 500 dijo, yo este puente lo conozco, ¿no? Y entonces empezó a buscar y se dio cuenta que era un puente existente en Francia y entonces se puso a buscar todos y fue encontrando todos los puentes, ¿no? Entonces, pues, esto fue un escándalo espectacular, os podéis imaginar, Estados Unidos se empezaron a sacar artículos de los puentes fake que eran reales, ¿no? Era un double fake, era un meta fake y entonces, bueno, allí fue un escándalo gigantesco, pues, el pobre diseñador dijo, sí, bueno, me inspiré, tal cual, entonces lo que le pidieron fue, hey, tienes que cambiar los puentes, no pueden ser reales porque hay un puente de la India y otro puente de España y otro puente de Francia y además, tal, lo que queríamos evitar desde un principio, entonces, pues, finalmente, pues, removieron unas columnas, cambiaron algunas cosas, pese a que aún se sabe que algunos puentes son de algunos países, ¿no? O sea, lo que está claro es que si se hubiese hecho con inteligencia artificial este problema se hubiese evitado, no solo esto, sino que hay un paso más en esta historia surreal, que es que después de conseguir que los puentes que en verdad no eran fake fuesen fake, vino un alcalde visionario de un pequeño pueblo de Holanda y decidió recrear los puentes fake reales, ¿no? Y volverlos a la realidad, ¿no? De repente ya los fakes ya no eran fake, bueno, un lío, que te cagas y, bueno, si se hubiese hecho con inteligencia artificial, pues estos puentes ahora también estarían diseñados de esta forma. Ya para acabar solo os quería explicar un proyecto en el que nosotros hemos estado trabajando, está Work in Progress y es un proyecto que nació a raíz de una exposición que hicimos en principio en Barcelona y luego se movió por siete sitios diferentes por todo Cataluña. Es una exposición que habla sobre sexismo y damos un montón de datos, un montón de realidades, algunas muy duras y intentábamos dar todas las estatísticas. Por ejemplo, aquí en este caso hicimos toda una página, bueno, este era un mural gigantesco que podías ir arrancando e ir como deshaciendo esta gran palabra, feminazi, y a medida que ibas sacando las páginas pues se iba desapareciendo esta palabra y cada una de estas páginas tenía todos los datos con los que tú te puedes ir a una cena de Navidad con tu cuñado y explicarle por qué se equivoca. Entonces, bueno, era una exposición con muchos datos y una de las cosas que Marta, que era la directora de este proyecto, le preocupaba es que faltase una granularidad humana, una dimensión muy humana y en este caso planteamos una sala final que decía, sí que hay para tanto y en esta sala tú entrabas y te pedían que cogieras tu móvil y respondías a dos preguntas, la primera qué edad tenías y la segunda es si habías sido ejercida con tipo de sexismo contigo y en la sala habían 15 termaprinters, impresoras de tickets, realmente, que estaban segmentadas por la edad de la gente y cuando la gente enviaba su historia pues acabó un rato para guardar la anonimidad pues se iban imprimiendo y iban bajando pues esta cascada de historias al final hemos conseguido compilar en todas las exposiciones y itinerancias hasta 4.700 historias algunas pues son muy salvajes pues uno de mis jefes me pedía a menudo que fuese a su despacho y ahí me pedía que ordenase las cosas y me miraba y se acercaba demasiado cada vez que iba ahí temblaba y se lo dije a una compañera mía y pues le dio soporte a mi jefe en vez de a mí me tuve que ir de ese trabajo o cuando tenía 15 años pues un hombre en un hotel me siguió hasta el baño y no me dejó salir hasta que no me hizo una foto o volví a casa una noche y un hombre que venía corriendo en sentido contrario se me lanzó encima me tocó y se fue corriendo y cuando lo expliqué en casa pues no me dejaron volver a salir por la noche y estas son pues lógicamente algunas que son muy suaves comparados con historias que pasaban y lógicamente el hecho de ver la edad de la persona pues te vinculaba a periodos y podías entender muy bien en qué contextos había sucedido esto y un poco la lucha que teníamos nosotros es pasar de esta idea de los datos y de esta estadística que de alguna forma nos desvincula empáticamente de la realidad como muy bien representaban estas termoprinters con tickets acercarte y leer estas historias a la vez pensamos ostras que es lo que se puede sacar de aquí y entonces pues con un software muy sencillo empezamos a sacar las palabras más utilizadas y clasificarlas por ejemplo por las localizaciones donde las cosas pasaban pues el 27% de las historias pasaban en casa el 23% en la calle el 11% en el trabajo la gente que está relacionada pues hombre amigos niños madre padre etc los sentimientos miedo sufrir culpable obligada incómoda y las acciones tocar comentario mirar abusar violar perseguir mano obligada bueno y de alguna forma pues esto construía habíamos bajado a un grado de realidad muy profundo y muy tangible y subjetivo y habíamos compilado de estas 4000 historias y la habíamos recuperado y subido otra vez a un espacio estadístico y teníamos todos estos datos estos datos hay pocos estudios en Cataluña realmente que hayan compilando tantas historias entonces empezamos a plantear cómo podríamos hacer algo que sirviese para hacer públicas partes de estas realidades sin comprometer las historias reales de las personas así que pues creamos lo que llamamos este Algoritmic Collective Trauma que es pues GPT-3 alimentado con todas estas historias y empezamos a ver pues qué es lo que sucedía y cómo podíamos explicar y construir nuevas historias a través de todo este trauma colectivo de todas estas historias reales de un montón de gente y construir nuevas que representasen a todas estas personas esta es una de ellas I was hit once by my ex-husband and I found myself in a scenario of violence with my present partner I am not sure if they both hit me or if it was my fault the question is it takes time to denounce what do you do? you stay and put a mask to pretend everything is well? don't report dodge away last I find out clarify call church and she is born o sea tiene espacios como dislocados en la forma en que explica pero la emoción se convierte casi poética a través de estas palabras y o sea para mí que estuvimos leyendo muchas gran parte de las cuatro mil historias podías encontrar momentos en que entendías más o menos de dónde había salido I was a very little girl I was about ten years old I was studying in the computer room and a friend of my father made a joke about something and he put his hand inside my pants to touch my vagina it was the first time that I'm touching my private parts it was the first time that I felt shame cada una de estas historias de alguna forma habla de muchas historias habla de de la realidad de muchísima gente y del espacio y la intersección entre estas historias ¿no? y probablemente este es uno de los espacios que queramos explorar más en el futuro es de lo más complicado generar discursos concretos y subjetivos que hablen de mucha gente porque la subjetividad está muy vinculada al individuo y de alguna forma creemos desde Domestik que la inteligencia artificial puede ayudarnos a acercarnos a una nueva tipología de colectividad ¿no? y finalmente pues quería acabar con esta pregunta para todos sobre todo diseñadores que si la inteligencia artificial es la pregunta es la respuesta ¿cuál es la pregunta? que nos planteemos ¿por qué estamos utilizando esto? y ¿cuál es el impacto que va a tener? y esto es todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias súper bien la charla tranquilo qué buena agujetada muy bien nos ha encantado muchísimo me han gustado muchísimas de las historias lo de los puentes no tiene precio por favor ahora quiero ir a ver esos puentes en persona lo del coche de los videojuegos es todo bastante increíble ¿alguien de aquí tiene alguna pregunta? es la última oportunidad la última venga esta era sobre ética ¿no? seguro que os hacéis muchas preguntas éticas sobre la IA mira oh espera es que justo me he dado un foco y no te veía ahí hay una pregunta esa es la pregunta la última antes del vermut que os espera arriba hola no es una pregunta es un comentario porque me ha llegado mucho este último proyecto porque hace unos meses salí de una relación de violencia física y psicológica y me da mucho gusto que hayan espacios y hayan proyectos que hablen de esto porque es algo que a veces la gente no te cree que da mucha vergüenza hablarlo y nada gracias por tocar esto porque creo que lo necesitamos bueno ha tocado el proyecto joder o sea super éxito muchas gracias por tus palabras a ver yo tengo déjale contestar vas a contestar bueno nada muchas gracias realmente estoy aquí yo como representando Domestic pero ha sido el trabajo de un equipo de 20 personas todo esto y realmente estas reflexiones vienen de mucha gente y a veces como reparo estar aquí como individuo bueno pues lo represento así que muchísimas gracias y bueno para este tipo de cosas lo hacemos precisamente increíble Pau una pregunta para terminar así rápida tema ético es como de lo que más pienso llevo organizando todo esto junto con Francesco mucho tiempo y nos han salido muchísimas preguntas éticas en plan ¿qué va a pasar con todo esto? has puesto bastantes ejemplos me ha volado la cabeza el de la persona que recrea a su pareja en una IA para poder hablar con ella es como que siento que esto va muy rápido muy 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 rápido y la tecnología siempre ha dado problemas éticos en su desarrollo ¿no? como que yo que sé cuando salió Facebook pues de repente la gente ha enganchado los móviles tal ¿no? o ¿qué pasa con los amigos en la calle? tal y bueno eran problemas que se desarrollaban a lo largo de unos largos años pero de repente en cuanto han entrado las IAs las cosas han disparado muchísimo ¿no? análisis de datos hiperbestias temas políticos cosas así y yo pienso la IA es exponencial el crecimiento es mucho más rápido que casi cualquier tecnología tú no sé qué opinión tienes a raíz de esto sobre cómo se van a resolver estos problemas éticos o a qué velocidad van a incrementar los problemas éticos sé que es pura opinión porque tampoco somos expertos en ética de esto pero realmente creo que el problema está en la base del sistema y es no un problema de inteligencia artificial sino político y es que en un sistema profundamente capitalista y enraizado en la sociedad es muy difícil que esto cambie a día de hoy no hay tantas empresas que tengan el capital para desarrollar inteligencia artificial real hay muy pocas de hecho OpenAI es de Microsoft o sea al final detrás de todas estas empresas hay las grandes tecnológicas y consecuentemente está el dólar o el euro el capital y ese es el interés que existe detrás del desarrollo y estamos todos aquí hablando de cosas maravillosas pero tal y es como una micro milésima parte del uso que se le da a estas tecnologías entonces realmente el cambio es político no es un cambio tecnológico además o sea realmente si te fijas en el pasado para mí como una gran referencia de lo que está sucediendo ahora fue la invención de la imprenta tú ibas a la época medieval y le preguntabas a cualquier persona si le hacía falta leer y seguramente pues te dirían pues no si al final tampoco hay tantos libros y tú vas a este sitio como se llama la iglesia y ahí te explican lo que ponen el libro que hay y te lo performan y tal y pues la iglesia de alguna forma centralizaba pues todo este poder como ahora lo hacen estas grandes empresas y fue con la invención de la imprenta y después otras muchas invenciones que aquí en occidente pues se desarrolló pues la capacidad de que estas herramientas fueran mucho más accesibles a todo el mundo eso también desarrolló pues la inquisicio y una serie de cosas que fueron precisamente en contra del uso de pues la quema de códices del imperio maya en una quema absoluta de libros pues que lo hemos visto en muchísimos países a lo largo de la historia y principalmente esto pasa porque de repente una tecnología que estaba monopolizada y centralizada en manos de unos pues pasó a estar en manos de mucha gente y yo creo que todos estamos de acuerdo que fue precisamente el libre acceso a este conocimiento y a esta tecnología lo que ha hecho que como sociedad podamos haber avanzado tantísimo entonces de alguna forma hasta que la inteligencia artificial o estas herramientas de inteligencia artificial no sean más accesibles realmente más accesibles a todo el mundo lógicamente genera muchos dilemas éticos pero al menos no estarán en el simple poder de capital a manos de unos pocos Sí, además bueno tus trabajos también son una demostración un poco de esto cuando la tecnología se hace accesible pues ya hay creadores de todos los ámbitos e ideas como trabajos más sociales como los que planteas que no solo quedan en análisis de datos hiperbestias para que pues unos u otros ganen elecciones o cosas así que es lo que se plantea en un inicio que es donde está el capital o sea que bueno pues muchas muchas gracias por estas reflexiones y tu charla increíble y con esto terminamos cerramos aquí muchas gracias aplausos 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 aplausos